Al natural está mostrándose en las redes sociales, Tomando Sol, Ricky Martin, pero vamos a hablar de otra historia, porque se juntó con Nodal, están haciendo una presentación nueva, nueva versión de Fuego de Noche, Nieve de Día, Ricky Martin acompañado por el furor del momento, que es Christian Nodal, y esta réplica de esta balada es un video que lo hicieron en Miami, con la dirección de Carlos Pérez, de Elastic People, mientras, por supuesto, Ricky Martin sigue tomando sol, y haciendo sus presentaciones de Ricky Martin sinfónico, con entradas absolutamente agotadas, ahí están compartiendo esta colaboración muy importante, como decía Nodal, esta colaboración significa demasiado para mí, tenía mucho tiempo queriendo hacer algo con Ricky, y Ricky Martin también, se deshacen elogios para Christian Nodal, quien está haciendo un trabajo maravilloso en estos días de la música, nueva versión Fuego de Noche, Nieve de Día, Christian Nodal y Ricky Martin.